desde la isla del encanto puerto rico para todo el mundo de habla hispana esto es corriendo sobre 50 podcast le habla su amigo ramón manzano desde puerto rico y tenemos desde washington dc como siempre el señor jose g otero que lo que hay hoy nos vas a ver las caras preciosas que tenemos este por si acaso no tengo joppa de aquí para abajo no la escena no no los voy a llevar a tanto la escena la escena no 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 que se yo no es muy agradable un poquito turbia en la mente si mira el que está solo no tengo a lulú ahí lulú está en cuba ya mismo va a empezar a ladrar si este como ya todos ustedes saben lulú ladra en sus momentos más más preciso y cuando menos necesitamos que salga nada hoy hoy pues estamos experimentando esto nuevo ahora en el consentcaster grabando para youtube también y tenemos un invitado a nivel internacional así que hoy va a estar bueno tenemos desde galicia españa al amigo franqui castellanos del canal de youtube franqui go saludo franqui bienvenido a corriendo sobre 50 muy buenos cómo estáis chicos encantado de que me hayáis invitado contentos de tenerte aquí este otero mete mano que tú tienes más eres más amigo de él bueno pues es que veo mucho el canal tuyo de youtube y y tu aventura a través de los treos en el norte de españa que son preciosos esos treos y y se ve que la pasan muy bien este hablan un poco de ti que cómo empezaste yo sé que hiciste una transición de carretera treo y cómo cómo fue eso este sí sí me da un poco de miedo que jose se quiera hacer más amigo mío después de los swap esos que tuviste a mí me gustaría que se hiciese amigo mío que se le ve un nombre así hasta españa llegó eso hasta españa llegó los swap no ha sido una de las dos o tres personas en el mundo que han probado eso eh no 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 yo creo que eso no se extendió mucho más no te digo eh esa experiencia fue fuerte de allá de lo que pasa que fui fui de yo estaba en catar y llegué a alemania a alemania pues se dieron gusto y después me enviaron a eeuu y ya tú sabes repitieron la historia pero que fuerte y ya le ven la cara y ya por por default ya le dan el swap de hecho hoy hoy estaba viendo viendo las noticias ya aprobaron el primer este breath analyzer que ya no tienes que ni siquiera tienes que usar la nariz ahora es cambiaron de hueco cambiaron lo único es que lo aprobaron lo aprobaron dos semanas después que a Otero le den coño barbaro vamos a hacer la transición de tres de cajetera tres son esas cosas que hay que hablarla si o si tenía que aprovechar esa culpa yo no la esperaba tú te imaginas que ahora Otero y yo vayamos a España a conocer al grupo de ustedes lo primero que salga queremos darle la bienvenida a este hombre que ha revolucionado el área médica e internacional es que te juro que eso creía que que había pasado pues en China y había quedado ahí venían las imágenes o memes pero que no había sido realidad oye pero en realidad fue era realidad tan pronto yo llegué cuando llegué a Alemania yo lo pregunté digo yo me quedé como no no puede ser y no el problema no era ese el problema es que yo tengo tengo a mi me operaron en el cuello y todavía mi lado derecho está no lo siento bien y no te podías defender y en ese momento yo tenía el dolor era porque estaban pinchando un nervio en mi espalda del lado derecho y el dolor era era brutal y encima el todo el suave eso fue la tres episodios tres episodios sí, sí, sí ya ya aún quedan seguro oye pero Frankie vamos a vamos a pasar el swap oye ¿cómo fue esa transición? lo tuyo era correr en carretera sí mira no tanto en carretera porque ya en Galicia enseguida hay muchos senderos enseguida sales mucho a caminos que están paralelos al río así hecho pero sí que era siempre en llano y yo corría pues con mi musiquita o el podcast 50 minutos una hora para hacer 10k y y para casa ese era mi hobby pues cuando tenía tiempo una vez a la semana o dos algo así pero luego pasó la pandemia y a la que nos permitieron volver a salir a entrenar se obligaban a llevar mascarilla y claro yo decía no puede ser no puede ser que yo vaya corriendo por ahí y tenga que llevar la mascarilla si aquí en Galicia más aún no hay tanta densidad poblacional y no me voy a cruzar con nadie y dije pues me voy al monte a correr y ahí fue en ese momento en el que empecé a meterme por el monte y anda pues esto se le llama trail hay como un subapartado en el running que es el trail y fue más por eso por huir de la ley ahí un poco haciéndome el valiente y te enamoraste de correr en el monte y ahí empezaste tú tú tenías el canal antes o lo empezaste con el trail no lo empecé después lo mismo en la pandemia veía mucho claro como mucha gente pues empecé a ver vídeos de viajes sobre todo de gente que hacía así blogs de viajes y les veía que hacían los canales súper fácil los chavales con una cámara cuentan ahí sus cosas y les queda guay y dije pues yo vivo aquí en un sitio bonito yo tengo que enseñar esto a mis amigos que dejé atrás en Madrid a mi familia así un poco y fue con esa idea de empezar a enseñar pues este pueblo donde vivo y esta zona pues a conocido sin más pretensión porque si es verdad que donde vivo no es una zona muy explotada turísticamente entonces aquí eso las cosas que les cuento apenas casi nadie conoce donde vivo exactamente pero antes de entonces tú o sea como tú comienzas a correr llevas muchos años corriendo o cuál fue tu decisión de comenzar en el running cuando ya lo hacías en la calle pero tu decisión de comenzar en el running ¿cuándo fue? sí pues al independizarme que ya empiezo a vivir con mi pareja y dejas a los amigos atrás con los amigos atrás era el pulvito las cañas ¿ella corría contigo o tú estabas huyendo de ella y empezaste a correr? sí 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 a desfogarme ahí un poco huyendo de ella eso me gusta estás como la mujer yo necesito mi tiempo y ahí ahí te ibas tú tal cual si no en cuanto me viese ahí por la casa ya era ponerme a limpiar ahí a fregar algo y digo bueno espera espera que tengo que hacer ejercicio y escapaba ¿se te hizo fácil? yo voy a coger esa tuya nueva empecé a coger huyendo de mi esposa o de mi pareja y algunos no vuelven no algunos no algunos hacen como los gatos que se van si ves que cruza un plato por la pantalla ya sabes que ella está ahí ¿se te hizo fácil al comenzar a correr? ¿estabas en buen peso? sí por eso no ha habido problema siempre como todos empecé y yo hacía cuatro kilómetros dos o cuatro kilómetros y me parecía wow cuatro kilómetros y me acuerdo que cogía el google maps y trazaba una línea recta desde mi casa cuatro kilómetros a la redonda y decía wow que puedo llegar corriendo hasta aquí ¿sabes? me parecía como wow si tenía que si hasta ahí lo lógico era ir en autobús o en coche ah no no se puede y claro luego las distancias son tan relativas entonces y yo bueno retomo estaba empezando mi independice y vivíamos en Madrid ahí estuve viviendo un tiempo y ahí no pasaba más el hobby era eso salir dar así unas vueltas a un parque y poco más y luego cuando vine a Galicia ahí era así que era pues lo tipo una ciudad nueva y sin amigos y el running es un poco el deporte pues es tan popular te permite enseguida pues calzarte unos tenis unas zapatillas y salir y corriste ¿corrías en el retiro? ¿en el parque de retiro? ¿o no? no 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 en el retiro no me pillaba cerca yo de el parque Santander se llama porque tiene una pista de atletismo alrededor y en medio tiene una pista de padel de tenis un parque bueno también ¿qué distancia pues progresaste en esos tiempos? empezaste me imagino como todos nosotros en 5 5 kilómetros 10 kilómetros y sí sí 5 6 me acuerdo salía de carro corriendo y llegaba 3 kilómetros para una dirección y me daba la vuelta ¿no? y así poco a poco me iba picando hasta que pues mi entrenamiento normal eran los 8 o los 10 ¿no? un día decía 8 o otro día llegaba hasta un punto y y nada aquella pues así me tiré un par de años así sin más pretensión que esa y luego ya pues por fin me apunté a la primera carrera un 10k sí y ahí uno se se juzguea en el en esto de hacer las competencias sí fue muy bueno porque era también un 10k de un pueblo muy chiquitín la primera que hacían en el pueblo ¿no? y quedé muy bien de yo que sé si se apuntaron 120 a lo mejor pues quedé el 40 algo así y pues entre el subidón de haber hecho tu primera carrera y decir que estás ahí entre pues de la mitad para adelante ¿no? ajá venga pues el año al año siguiente la volví a correr y ya me preparé para hacer una media maratón no sé los 21 me salió fatal esa fue horrible eso fue un desastre pero bueno lo hice y para el año siguiente corrí el maratón y ahí fue un exitazo porque durante ese año tuve que por trabajo que trasladarme a una ciudad y coincidí con un chico que entrenaba muy bien era un deportista de chaval y me fue guiando me fue guiando los entrenamientos y ahí pasé de ser el que baja a correr cuando le da la gana a alguien que entrena para para correr y para un objetivo y ahí me salió ese primer maratón hace 7 años ¿ese fue tu primer como quien dice tu primer entrenador? sí 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 salíamos ahí al mediodía entre era compañero de trabajo y aprovechábamos la hora de comer para para ir a entrenar así una horita ya me enseñó lo que eran las series por ejemplo llamáis series vosotros también hacéis entrenamientos series repeticiones repeticiones lo más o menos lo mismo y actualmente tienes entrenador o actualmente estás corriendo por tu cuenta no por mi cuenta pido consejo como ahora conozco a tanta gente José Enrique seguramente os suene su nombre del objetivo este del Serra Amarela es uno de los que va a hacerlo conmigo y bueno es un tío ya muy experimentado y le pregunto a veces por el entrenamiento en la época al Sky Marathon Amarela es una de nuestras preguntas muchas preguntas te quería preguntar en la época de cuando la pandemia estaba en su apogeo en España fueron bien rigurosos inclusive con los corredores que veían en la calle acá por lo menos en Puerto Rico se vieron videos que la policía nacional intervenía con ellos hasta el punto del arresto se los llevaban arrestados cuéntanos cómo fue eso en esa época en España claro sí se llegaron a poner multas por eso no arrestar no se escuchó nadie que pasara eso así que pues eso había había multas por saltarse las normas supongo que en el momento en que todos estábamos encerrados en casa nadie se atrevería a salir a correr pero si se atrevía alguien era no sé gente ya que vive fuera de la ley de por sí sabes no sé que que corres más rápido que uno no sé no sé yo he visto por lo menos en tus episodios de YouTube de hecho el canal de Frankie es Frankie Go lo buscan por YouTube unas escenas pero preciosas de si no me equivoco es el norte de España sí es el norte senderos bien bonitos partes costas de la costa que son wow me sorprende que no 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 estén explotando no hay carreras locales que exploten la parte turística yo creo que no tanto por donde vivo si es una zona muy bonita pero sí que les cuesta un poco más abrirse a eso a flotarlo turísticamente y hombre claro que se sienten orgullosos e intentarán hacer que venga más gente pero creo que están bastante satisfechos con que los locales lo corran y bueno alguna carrera habrá que tenga más pretensión de de llegar y ser más conocida en España pero son las mínimas la mayoría la verdad que son a nivel local entre gallegos déjame decirte en Puerto Rico durante durante la durante el gobierno de Franco mucha gente de Galicia se mudó a Puerto Rico principalmente fueron profesores universitarios gente de negocio entonces así se se movieron a Puerto Rico y hay una gran presencia de gallegos de gallegos si lo llaman gallegos o no si algunos se se caracterizan por su carácter bien suave por lo menos en Puerto Rico el carácter de vosotros es más más suave más llevadero sí cuidado yo también los he sufrido aquí al llegar todavía soy el madrileño vamos para aquí raki cuéntanos cuéntanos cómo surge entonces la idea de crear el canal de youtube y cómo fueron esos comienzos porque no no sé si tenías experiencia antes como videógrafo pero como yo como videógrafo amateur que he hecho una que otra cosita pues sé lo difícil que es así que cuéntanos cómo fue esos comienzos pues sí sí en la pandemia por lo que os digo ahí le pedí para mi regalo de cumpleaños a mi pareja una cámara deportiva la gopro por eso porque estuve ya unos meses viendo vídeos todos los días y me decidí yo también quiero a quién veías pues era chávez valentí san juan mi ídolo el que todo el mundo con quien todo el mundo empieza claro sí 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 bueno es que muy bueno sí señor y aquí Willy Fox hay un chico que maneja y explica muy bien todas las cámaras gopro luego y la pareja de viajeros aún no me acuerdo pero una pareja de chiquitos jóvenes que iban con una camper van recorriendo Europa y nada muy sencillos pero bueno no sé me atraparon y me vi la serie hicieron como 30 capítulos recorriendo Europa y luego tuve la suerte y luego tuve la suerte que también ahí a la que empezaba a seguir en YouTube me tocó en un sorteo un pase para una plataforma de 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 vídeos de cursos no me salió la palabra y uno de los cursos era cómo crear vídeos para YouTube así que ahí me lo vi y me empapé bien aprendí a manejar el Premiere el Adobe Premiere y con este pequeño curso pues pues nada ya me lancé a hacer los vídeos ya el primero fue un desastre y me acuerdo me tiré una semana para hacerlo y y terminé tan cansado nunca lo llegué a publicar ni nada eso te iba a preguntar si lo hubiera publicado lo hice durante una semana cortando y tal y luego dije y ahora tengo que meterle el sonido la música y todo eso y y lo parqué hay 15 días o un mes o por ahí y luego venga dije venga va que tengo ya la GoPro esta que vale una pasta vamos a a volver a intentarlo y ahí empecé con la idea de de enseñar los senderos y los sitios que hay aquí para correr en el en el pueblo ¿no? tus vídeos duran tus vídeos duran 17 20 minutos o sea que no son vídeos muy muy largos incluso intento que menos los últimos que he sacado sí que duran eso vaya porque siempre dices es que no podía cortar más siempre se puede pero bueno saqué un vídeo de un trail que me salió muy bien y me salió me quedó muy bonito y bueno pues duró sí 17 y ahora otro que acabo de sacar con 17 pero mi idea es intentar ceñirme a los 10 minutos no extenderme mucho más sí y al principio lo cumplía mucho mejor y hacía eso salía hacía un yo contaba el atípico recorrido que hago yo cuando quiero ir hacia el norte pues lo sacaba en un vídeo o aquí tengo hay una vía verde que se llama en el pueblo de Portugal que tengo al otro lado y una vía verde es una antigua vía del tren reconvertida en un sendero ok y pues ahí la buestra en esos primeros capítulos enseñaba lo que se podía ver y y este cuando cuando empiezas a correr con una cámara porque si difícil es correr sin nada el correr con una cámara cambia el juego por completo cambia hasta tu forma de correr cambia la concentración que estás llevando en la carrera porque estás más concentrado en cuáles van a ser los visuales que tú vas a estar presentando versus la ruta que estás llevando y específicamente te pregunto porque yo he tenido solamente una carrera en trail y eh terminé tan cansado mentalmente que no podía o sea me cansó más mentalmente que físicamente porque como en el trail tienes que estar planificando cuál va a ser tu próximo paso si combinando ese ese proceso mental y a la misma vez estar grabando eh es un es difícil este habla no porque aquí en Puerto Rico ya hay varias personas eh yo creo que uno de los originales es Luis Luis Gautuk que es el que siempre graba las carreras en Puerto Rico yo he tratado de grabar eh con la GoPro una que otra carrera pero pero en mi caso yo no soy un corredor este súper súper corredor entonces pues tienes que planificar entre eh grabo ahora o caliento eh entrevisto gente o estiro eh hablo con gente en la carrera o me concentro de que ahora viene una subida o una bajada cuéntanos cuéntanos ese proceso como tú lo como tú lo administras claro sí sí en carrera sí que tengo yo mucha menos experiencia entonces cuando lo he hecho eh he intentado bueno pues sí no no aparcar mucho una parte ni la otra no no decir voy a la carrera a solo grabar aunque yo la haga centrarme más en las imágenes ni tampoco he llegado al otro extremo de querer correr la carrera bien hacer un buen tiempo y bueno si puedo grabar algo perfecto entonces lo he intentado mantener ahí al 50-50 y lo que hacía siempre era aprovechar los puntos más fáciles en un trail como tú bien dices hay que estar siempre 100% concentrado en la pisada es que a la que menos te despistes se te va el tobillo e intentaba en las partes más fáciles ahí alguna subida ¿no? a la que empezabas a subir que ya bueno pues encargas la subida bajas el ritmo y puedes grabar un poquito y si no ya al final un poco de manejo con la con la gopro la giras así un poquito y ya sabes que te va a enfocar haces pero sobre todo bajadas apenas en los dos tres que he hecho no he grabado porque yo bajando me considero miedoso y luego depende con quien te comparen ¿no? pero bueno para mí creo que estoy en la parte más de los miedosos que no entonces ahí apenas grabo porque le tengo respeto ahí salió Lulú ponle un swap Lulú no bueno yo tengo una pregunta para Manzano pero Lulú sí sí este Manzano ¿cómo es eso de que tú no grabas bien en los tres? yo me acuerdo que cuando hicimos el Ultra de Fort Loreday tú tuviste la amabilidad de pararte y agradecerme la cajera pero no de buena manera y pudiste hacerlo muy bien en ese momento sí pero tú no puedes comparar o sea lo que él se está refiriendo es un Ultra que hicimos en Florida pero era una ruta que no era técnica era una ruta que básicamente era en arenosa 80% en arena subiendo unas dunas de arena pero que no no compara o sea a un nivel de cuando los Ultra que los trails que tú corres que hay piedras hay raíces hay bajadas bien técnicas hay subidas bien técnicas Otero te puede contar Otero hizo uno que se cayó se fue de frente me caí dos veces lo hice aquí en el en el Maryland en el área de Maryland Seneca Trails si después quieres verlo es uno de los más duros aquí Seneca Seneca Creek Seneca Creek Trail ellos hacen un 50k un maratón que no es maratón porque es más de 26 millas el maratón de ellos aquí es como 28 29 millas y te digo la en la en y sé cuál de cuál de dios mío lulu este pisé pisé par de raíces y cuando me caí me di duro la caída en el trail la gente no entiende que la caída en el trail prácticamente tú no te tú te caes de verdad te caes y te das en el pecho y te tú sabes son fuentes es increíble porque la gente claro desde fuera te dice vamos a ver alma de dios si vas corriendo cómo te caes que eso levanta el pie y ya está no te tienes por qué caer no pero hay muchas cosas probabilidades y el problema yo he notado también que hay veces haciendo el esfuerzo para no caerte te como digo te quitas el tempo que tú llevas en tu en tu carrera te lo matas en ese momento te toda la secuencia el esfuerzo ese mayor que tú haces para no caerte es peor que caerte ostras bueno hombre no sé tanto no lo he vivido así pero pero bueno sí que te digo que hay que concentrarse yo yo hasta hasta que me caí en serio iba de feliz por el monte en estos primeros meses que os dije que me metía al monte bueno yo era como una un cabritilla feliz la de Bambi iba corriendo olía las flores los pajarillos hasta que te caíste hasta que me caí y les dije lo contaba así en el grupo de whatsapp que os comentaba antes o a otros amigos tranqui si es que en el trail hay que estar ahí concentrado 100% y ya claro lo he aprendido ahora ya pues sí soy consciente de que me meto a un trail que me salgo del sendero aunque sea tierra muchas veces pero bueno es un sendero ahí no hay peligro ninguno y en el trail pues sí hay que saber que juegas con eso y vosotros entonces os estáis empezando o hacéis trail ya o no sí hacemos lo que pasa nosotros somos amateos y cogemos cualquier cosa bueno yo corrí uno yo corrí uno yo corrí yo corrí uno y fue debut y despedida o sea había no digas eso siempre hay una vuelta no no tú no hiciste ese que fue el de Puerto Rico Trail Series esa finca era un área un campo y había llovido la noche antes y entonces se convirtió en áreas de fango área el río estaba crecido yo no tenía los zapatos correctos para para correr yo tenía unos que son los bondi que es como si hubieses tenido dos botes por zapato entonces yo daba un paso y ese paso me resbalaba uno o dos pies y entonces daba el otro paso entonces la el reflejo que tú tienes ¿verdad? como ser humano es tratar de agarrarte de lo que encuentre y yo tenía muchas lianas y ramas pero entonces habían áreas que eran abiertas y estaba el fango en el medio entonces no tenía donde aguantarme entonces tenía que ir con un paso casi de bebé y entonces para mala pata todavía había llovido tanto que la organización de la carrera decidió recortar la carrera eran creo que un 5 kilómetros terminó siendo como 4 puntos casi 3 kilómetros porque hubo áreas que ellos tenían previstas que podíamos pasar pero por la lluvia decidieron no no dejarnos porque yo te diría que el que se yo 40 45% de los que estábamos haciendo la carrera éramos nuevos éramos que una carrera de trail y nos tiramos todos a hacer una carrera de trail y es como tú Bambi el campo el monte imagínate 50 Bambi por ahí entonces yo veía los los videos de de trails ¿verdad? de de los que hacía Oca o los que hacen otros atletas que son sponsors oficiados por tenis de Salomón y tú ves los atletas de Salomón en las bajadas van volando ellos van flotando y entonces sí a mí me a mí me emociona ¿verdad? la naturaleza y yo vi tus últimos videos este y unos paisajes me recuerdo que en una de las escenas que grabaste dijiste pues esto es lo que lo que la organización de la carrera nos prometió este aquí está esta vista y era una vista preciosa del mar y eso es bonito cuando uno lee publicaciones de trail que que verdad que te lo ponen bien romántico como que la relación con la naturaleza el olor a hierba de los pajaritos los animales pues uno se envuelve en eso ¿verdad? pero entonces cuando viene esa realidad cuando viene esa realidad de que de que mi mente tiene que estar 110% pendiente a que no pises al animalito pero a la misma vez no te tropieces en una raíz de casi un pie y medio de alto ¿te acuerdas que estuvimos así de así de de hacer el cruce de Argentina a Chile bueno él se inscribió en el cruce de Argentina es un ride de tres kilómetros de tres etapas exacto ese mismo ah que guapo no no pero es que lo vamos a hacer bueno él dice que no pero él él se apunta Frankie el problema es que cuando tú tienes una persona que te inscribe en las carreras cuando tú no lo sabes tú sabes nosotros hemos estado grabando el podcast así como hemos estado hablando contigo ahora y de repente él me dice Ramón ¿cuál es tu cuál era tu tu email tal te acabo de inscribir en una carrera de no pero ahí se pasa bien pero el cruce está en mi bucket list porque primero no es por no es por la carrera es más por la parte cultural de conocer el área cruzar de Argentina Chile y lo que están escuchando es Lulu que ahora contra un juguete con eso yo tengo que trabajar bueno pues sí lo que te dice José que no te quedes con esa mala experiencia porque como muchas otras ejemplos te podría poner de que la primera vez pues no es siempre tan bonita como te la cuentas y bueno tú al menos tienes esa primera experiencia y para la siguiente ya también sabes pues el tema de los tenis es que un día después de tanta lluvia joder no es lo ideal tampoco es bien duro de hecho estaba viendo el video del trail de Nocedo que hiciste recientemente sí sí una pasada y me me gustó mucho y te lo quería comentar que tú siempre cuando pasas cerca de las personas que están a cargo de la carrera pues pues les agradeces que estén allí y de hecho esa carrera tenía como ciertas etapas donde habían unos personajes unas personas disfrazadas sí cuéntanos de esa carrera para si alguien de acá de Puerto Rico le interesa en algún momento hacerla allá en España claro pues es que fue alucinante en ciertos puntos de la carrera efectivamente los voluntarios y contrataron ahí ya no sé al acuerdo cómo llegaron pero sí con un grupo teatral y había personas que te recordaban cómo iban vestidos haciendo labores de Galicia pues de antaño de hace no sé 60-70 años por ahí entonces pasabas y había pues un par de chicas que recién habían cogido unos pescados y los estaban ahí manipulando con sus cestas luego en otra parte de la playa salía el tío en la barca que llegaba también así a Puerto simulándolo ¿cuál es el nombre de la carrera? es Traildo Nocedo Nocedo es el río y le da nombre a ese barrio o parroquia como se le pueda llamar de un pueblo el pueblo se llama Bueu lo que es el municipio lo que es el municipio perdón se llama Bueu es lo más conocido y luego una de esas zonas de Bueu es Nocedo que coge el nombre por un río que hay por ahí no sé cómo tú pareas la parte histórica de los personajes con los dos fantasmas que habían antes del tubo aquel de Y eso fue eso ya eso fue una pasada En Galicia hay mucha tradición de se llama la Santa Compaña pues así tradiciones antiguas ¿no? de que de un pueblo a otro pues iba la Santa Compaña y cogía a los difuntos y los llevaba en carreta hacia otro pueblo hacia otro municipio entonces como estaba miedo y era una manera de asustar imagínate pues cuando no había electricidad la Santa Compaña ahí con sus velas y recogiendo a los difuntos pues por estos trails que veis entonces hay mucha tradición así relacionada con la muerte aquí en Galicia y y nada pues plantaron ahí a dos figurantes vestidas como de monjas o vamos de Santa Compaña y es que justo estaban en la entrada a un desagüe que hay ahí en medio de estos que recogen las aguas que quedan por ahí por el monte para desahogarlas y quedó espectacular yo cuando vi el vídeo luego que lo estuve editando y digo joder pues es que me ha quedado perfecto porque entras ahí en un agujero negro y ves una luz al fondo y claro antes veníamos de las chicas estas y y joder entrabas ahí claro a la muerte pero estuvo muy bien y tuvieron así esos detalles en otro sitio que íbamos corriendo por el cerquita del río había un molino y también estaban con unos cereales ahí trabajando en ellos eso no lo he visto yo en otros trails por aquí y pregunté a los compañeros si en España habían visto algo así y nada como mucho bandas de música pues en algún punto del recorrido pero vamos muy bien y esto era la primera edición del trail así que imagínate yo creo que es un futuro muy bueno la peluca de la perra que bonita aquí está Lulu pero mira te agradezco un montón que por lo menos estás elevando este podcast en la parte cultural después de los swap hablar de la cultura de Galicia pues esto es la verdad que estás elevándolo estás elevando los niveles es aire fresco aire fresco bueno genial oye ya que no estás hablando de toda esta cultura y sabemos que tienen tú y nuestro amigo Sigur que por desgracia no pudo entrar hoy pero esperamos en el futuro poder hablar con él también si ustedes tienen un compromiso en creo que es en Portugal si es un ultramaratón cuéntanos de qué se trata de qué se trata ultramaratón cuál es la importancia vi que son dos días no entendí bien si es que se corre los dos días o es un día solamente para el ultramaratón no ponen dos fechas porque como últimamente cuando están haciendo eventos las carreras aquí quieren abarcar muchas distancias entonces dejan un día para hacer el ahora ya los trails pues hacen uno de 15 kilómetros y otro de 22 y deja para correrlo el sábado y el domingo pues organizan el uno de 30 y de 50 cómo va a ser para no para no abromerar a todos danos el nombre la localidad dónde es que se va a hacer y para para los los amigos de acá de Latinoamérica de Puerto Rico que nos escuchan y nos ven vale pues sí sí mira estas carreras las organiza Carlos Sá que es el el corredor de trail más conocido de Portugal el mejor de la historia ya está retirado de correr pero ha ganado y ha sido élite en la carrera más conocida de trail del mundo ha estado ahí durante sus años ¿no? desplendor entonces ahora retirados él se ha metido a organizar eventos y su circuito de carreras en Portugal es muy elogiado de los mejores entonces empecé a ver que organizaba bastantes carreras en el norte de Portugal que a mí me pilla bastante bien y nada pues elegí por fechas y yo quería ya dar el salto a algo más ¿no? en el trail se empieza por algo así una distancia de unos veintitantos y te vas picando con la gente y dices venga pues yo voy a la distancia maratón a ver qué encuentro así y nada pues el Serra Amarela se llama así este trail por Serra por la sierra que hay aquí en el norte de Portugal es en un parque nacional que se llama El Guerés y nada pues el recorrido ellos te lo venden sobre todo porque está a una hora de Oporto en coche también de mi casa me pilla una hora y es que es pasar del siglo XXI al siglo XX tal cual en una hora ahí tú vas allí y siguen estando los bueyes por la calle la gente claro se dedica a la agricultura pero cada vez menos al final no es un trabajo ya que te pueda dar para vivir y unos valles hay un pueblo por ahí que le llaman el pequeño Tíbet por el valle como está cultivado en escala pues eso es como retroceder en el tiempo y todo correr entre aldeas ahí se ve interesante así que no le des ideas a Otero que termina inscrito es que ya me está haciendo me está llamando más y más la atención más que no tuvimos la oportunidad nosotros estuvimos en Portugal pero no tuvimos un hombre de ir al norte a Porto a otra ciudad en el norte y suena interesante y no hemos estado en Galicia así que ah pues aquí estáis invitados tenéis casa os recibiremos con los brazos abiertos oh oh pobre marciano si os gusta comer pues que os voy a decir oh y beber y beber oye cuál es el costo cuál es el costo de la carrera son 30 30 euros te da la posibilidad de pagar 35 y 5 euros los destinan a la repoblación de árboles y de las zonas quemadas así que de decir que lo pague no soy muy amigo tampoco de ir soltando dinero así porque no me sobra pero en este caso bueno era tanta la ilusión que dije vea para adelante suena un precio modico es muy barato aquí ya se están hay debate cuando entréis y podemos hablar también más tranquilamente empieza a haber mucho negocio con las carreras y se empieza a encarecer de más y mucha gente que tiene esa afición de ir a carreras cada 15 días que es bueno como le gusta no motivarse por ir a carreras ya les está doliendo el bolsillo a menos que tenga un auspiciador claro pero nada no suele ser con quien me muevo yo no es así y y bueno hombre 30 euros un maratón de montaña es bien barato en España podrían ser 45 50 euros el equivalente te quería preguntar hablando de de zapatos que estábamos hablando que mis tenis no eran yo pensé que no eran los correctos y no eran los correctos para hacer un trail pero viendo tus videos también he notado que tú utilizas también los vibrants que son los los tenis que para los los que no saben lo que son los vibrants son los que parece como si tuvieras una media y se ven los cinco dedos del pie ¿verdad? pues separados no es como el tenis normal cubierto los vibrants no es un tenis muy digo a mi entender tú eres el runner de trail acá pero yo no los había visto como un zapato para para trails y vi varios videos donde tú los usas y estás en el monte con ellos que y a la misma vez son unos tenis que la comunidad médica está dividida entre si son buenos para el pie o no son buenos para el pie háblame de eso porque tú te decidiste por usar los vibrants y no los tenis solomons o cosas así que están más orientados a trail sí pues mira primero me fui por ellos porque empiezo a tomar más conciencia de la naturaleza de cuidar el entorno donde vivimos y todo esto y parece que una cosa te va llevando a la otra y cuando empiezas a leer sobre este tipo de gente que te ayuda pues a la gente que se hace vegetariana y todo esto pues muchos les veía que corrían también con las con las vibrants como decís vosotros y ya me picaba a interesarme y es que este calzado también te lo venden y te dan esa idea de que tú estás más en contacto con la naturaleza aún tú sales a correr y tú vas con tu con tu zapatillón ahí con un taco de 3 centímetros y poniéndome en la otra parte ¿no? del otro lado os digo ¿y qué sientes ahí de la naturaleza con eso? que me dices que estás sintiendo la naturaleza pero en realidad llevas un taco así y no sientes nada entonces es como si vas con un 4x4 o por ahí ¿qué vas a sentir de la naturaleza? no, estás pasando por encima como un tanque entonces con este calzado si te lo quieres creer eso también hay que hacer un ejercicio de creérselo pues sientes más la naturaleza es verdad que tú pisas y notas si el suelo está más frío está húmedo pues evidentemente el terreno hay un terreno que te gusta más que otro cuando hay muchas piedras no te gusta vas ahí claro no me puedo tirar como un loco donde hay piedras porque duele duele ¿qué te voy a decir? y el apoyo en el tobillo el apoyo en el tobillo no es el mejor tampoco no, ninguno pero mira no tienes peligro de torcerte el tobillo porque no esa parte tú absorbes todo no se te va a ir el tobillo por ningún lado son el concepto te puedes hacer daño y volver a casa digamos amoratado sobre todo si pisas alguna vez con el talón o con el arco del pie se te clava ahí alguna pues te duele pero nunca vas a tener el miedo de que se te tuerza el tobillo eso no has visto has leído de hay una hay unos indígenas en en México que son bien bien reconocidos en el mundo porque corren ultramaratones y mayormente mujeres que corren con la la indumentaria de ellos de falda y todo y corren así y los tiempos que hacen son bárbaros y corren en sandalias ellos corren con sandalias a esa gente le ganan solo los élites van alguno que se ha puesto a correr con ellos es porque pero es un élite a nosotros no vapulean vamos y van con sus sandalias sí sí y oye oye Frankie y para nuestros seguidores que te quieran seguir dónde te consiguen cómo te consiguen aparte de que tienes tu canal de mi canal de YouTube dar nombre cómo te pueden conseguir eso es Frankie Go si pones Frankie Go en YouTube te va a salir la canción del grupo de música ¿no? sí entonces yo siempre digo la coletilla de Frankie Go Running o Frankie Go Salvaterra que es así donde vivo pero Frankie Go Running ya aparezco yo ahí bien posicionado Frankie con I y griega sí 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 y tienes Instagram eso es nada por darle un toque más rimbombante ¿no? a Francisco que es mi nombre tienes Instagram tienes Facebook eso es y tengo Instagram también es Frankie Go el nombre de sí es Frankie Go ahí sí que es más fácil encontrar y y en Facebook pero Facebook sí que lo lo uso bastante menos un poco replico el contenido de Instagram lo replico allí no no participo mucho sí de hecho ahora uno puede publicar en los dos sitios o sea en un solo post en los dos sitios a la vez este y Frankie alguna aparte de la carrera de Portugal que tienes próximamente ¿qué otras metas tienes en en agenda este hasta dónde piensas llegar con el canal de YouTube este cuéntanos planes futuros sí bueno pues mira ya se va creciendo por ejemplo en esta carrera ya hasta hay una marca española que nos ha hecho una camiseta conmemorativa ¿no? para para mí muy bonita muy bonita quedó chévere sí sí entonces ya es un orgullo y es algo que te permite que te hace bueno pues ya estoy aquí venga vamos a seguir con ello a ver pues claro hay que llegar primero a los mil seguidores ¿no? en YouTube es como una cifra así muy mágica pero bueno no tengo mi trabajo y como todos queremos crecer y evolucionar pero no 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 voy a dejar de hacer otras cosas para dedicarme 100% y poder competir con gente que sí que le dedica sus 8 horas diarias al canal y entonces puede hacer que crezca mucho por supuesto me gusta transmitir y bueno y siempre estoy pensando en cosas para intentar llegar a más gente pero sin una meta clara en YouTube no no es una meta clara de donde quiero ir el amor al deporte como tal el amor a la naturaleza que eso es lo que buscamos nosotros también nosotros pues nos gusta el deporte nos gusta la conexión esta que tenemos a nivel de mundo sí como otras personas esa conexión es tan tan genuina tan y y aprender cultura ahora mismo tú nos nos estabas diciendo algo de Galicia que yo desconocía como que son cosas que te motivan a viajar a buscar esos sitios ir a correr ya yo sé que Manzano está pensando cómo podemos llegar a coger el Sky Marathon visitarte a lo mejor invitarte también y lo cogemos juntos el año que viene pero es que es eso eso me lo has quitado pero ese es el principal razón de ser ahora mismo de yo seguir en las redes y de días que tengo de bajón paso ya de publicar dejarme en paz y me dedico a mi vida y fuera no no es que es una pasada ahora os he conocido a vosotros igual que os he conocido a vosotros y seguro que ahora ya se establece una relación mucho más estrecha pues con Sigala ha sido así y con en el trail Don Ocedo me pasó de conocer a gente y a los 5 minutos como hermanos prácticamente hasta te hicieron una entrevista y todo al final sí 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 de otro canal de YouTube exacto macho y es que cuánto valoras tú que te cuánto pagarías por por tener a dos o tres amigos que sabes que vas a Madrid y yo pago lo que sea por ver a Manzano jodido en eso solamente verlo llegar le van a colgar ahí eso no tiene precio eso es priceless con amigos así no no pero pero no a mí lo que me gusta es conocer cultura es una cosa que y al final nos conecta sí 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 esa es la ese es el gancho esa es la conexión parece muy absurdo y muy de de niños de adolescentes que nos estamos conociendo así parece que estamos como chateando como pues eso como como chavales no que dice ah mira a través de la internet se han conocido pero realmente por muy hombres que que seamos nos está motivando mucho y emocionando en todo esto y la tecnología la tecnología nos ha ayudado grandemente o sea yo quiero que la gente entienda a los que nos están viendo y los que nos están escuchando por el podcast Frankie está en Galicia Otero está en Washington D.C. yo estoy en Puerto Rico y estamos hablando como si como si estuviéramos en uno al lado del otro o sea que los que piensan ¿verdad? otras personas que tienen podcast otras personas que que brinquen esa barrera de su propio país y entre busquen gente de otros de otros lugares y que crezca ese conocimiento de no solamente el insularismo ¿verdad? de Puerto Rico sino que iremos nosotros por lo menos en nuestro podcast hemos entrevistado gente en Chile hemos entrevistado gente en Colombia en Madrid ahora contigo en Galicia hubo un periodo del podcast que hacíamos Facebook Live con gente de diferentes países y fue una experiencia tremenda y sabemos que tenemos ya amigos en esos diferentes países así que nosotros nos llena de alegría haberte tenido con nosotros en el día de hoy y esperamos que tu que tu canal de Facebook siga produciendo resultados y que y que más gente te conozca si y yo yo quería añadir no todo esto es por la pasión al runner si a correr una cosa evoluciona a otra y llega a otra pero el punto que todos convergemos es en la pasión por correr y la oportunidad que nos da de conocer gente de de ampliar de ampliar nuestra esa línea de de que conocemos solamente unos pocos el runner te da la oportunidad de esto y de mucho más y y cuando baja a niveles internacionales pues sigue aumentando y y cuando vemos cuando nos vemos uno a uno de verdad todos somos iguales empezamos igual nos tenemos los mismos problemas tenemos las mismas cosas pero nos apasiona nos gusta y lo hacemos pero yo te digo el año que viene ve la manzano llegar en el en el sky marathon cuánto es la elevación de ese para si 2500 oh macho vamos vamos manzano vamos ni los buitres y después y después nos vamos con Frankie a darnos caña cerveza o como se llame y licor café aquí es muy típico oh el cafecito oh licor café licor café lo que sea va a mezclar va a mezclar las dos cosas que más te gustan el alcohol y el café así que nada queremos queremos agradecer a Frankie por su tiempo vamos a ir dando la información de las redes sociales de nosotros poniendo la musiquita de fondo como saben corriendo sobre 50 lo puedes encontrar en todas las redes sociales como en Facebook Instagram Twitter y estamos en todas las plataformas de podcast la tuya favorita la que estés usando la plataforma donde tú oías tu podcast escribe corriendo sobre 50 podcast y ahí van a aparecer los dos técnicos la medalla y la cerveza en la medalla suscríbete comenta comparte es lo más importante para que salgamos entonces en los videos recomendados o en los podcasts recomendados en cada una de las plataformas así que le damos las gracias a Frankie desde allá desde su casa que está con su su hija está esperando que termine el podcast para que él le dedique un poquito de tiempo que siga corriendo o huyendo de su esposa que es lo importante y y al señor otero al señor otero como siempre se te quiere mucho un saludo y que siga mejorando enseña a lulu ahí mira lulu mira lulu no se deja ni ver toda mañana ha tratado de que no hagamos el podcast así que gracias por estar con nosotros Frankie se te quiere gracias chico savage hey ya y escucha y escucha Gracias.